Remix Pretty boy, baby Esto es la esencia Laila y fe Alexis y feel Casi no duermo pensando cuando será esa noche Que finalmente te arriesgarás Y te entregues a mí sin importar el que dirá Remix Todas las cosas me recuerdan a ti Cada minuto sueño que estás aquí Hoy te tengo la propuesta, idea Para así poderte conquistar Imagínate Tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba, descontrólame Colombia y Puerto Rico Sin ti el amor no es nada, así que ven pégate Que esta noche se nos dé Imagínate Tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba, descontrólame Sin ti el amor no es nada, así que ven pégate Que esta noche se nos dé Andamos con mal humor, ahora si la presión se suma se empató el juego baby no presumas Este es el Pretty Boy, un palo débil y del perrejo En el ritmo y dedicado a ti pa' ver si te veo Sal de tu mente, imagínate que estoy presente La noche de esa que está caliente Que entra por tu ventana y que te pone de mente Me acerco a tu cama y a lo único te digo Usa tu imaginación Cierra los ojos, piensa en una canción Que te relaje y te haga entrar en calor Ahora imagínate que estamos haciendo el amor Ven, 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 quiero hacerte mía Tú eres la única dueña de toda mi fantasía Baby, regálame un día Haríate ver que la pena no te arrepentiría Imagínate Tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba Descontrólame Y sin ti el amor no es nada Así que ven, pégate Que esta noche se nos dé No sé qué te imaginas, pero yo me imagino Tú y yo tomando vino, pasándola bien fino Oye baby, es que ese es nuestro destino Y le cuento al mundo entero que por ti es por quien yo vivo No te das cuenta de lo que pasa cuando comienzo a mirarte Una mirada tuya vaso para hechizarme No te das cuenta de lo que pasa cuando comienzo a mirarte Una mirada tuya vaso para hechizarme Imagínate Tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba Descontrólame Y sin ti el amor no es nada Así que ven, pégate Que esta noche se nos dé Mr. Mr. A, señor F El pretty boy baby Con Alexis y Frido Bienvenidos al otro nivel Nosotros no practicamos Llegamos a escucharlo This is the remix This is the remix Mathematical Chris From Puerto Rico To Colombia White Dogs Music Los Evo Jedi's on the beat The Secret Codes 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 Gracias.